Hola a todos, estamos en un nuevo video del canal. En este caso, bueno, vamos a estar hablando un poquito de la actualidad del tenis. El domingo este, en la final del Challenger de Buenos Aires, Francisco Comezaña le ganó a Federico Coria la final y se quedó con el Challenger de Buenos Aires. Así que la verdad que otro argentino levantando un título Challenger y con el 100% de los torneos Challenger que se han jugado en Sudamérica con campeones argentinos. Recordemos que la primera semana en Cali, Colombia, el título fue para Juan Pablo Fiscovich. La semana pasada en Antofagasta, Chile, el título quedó en manos del argentino Juan Manuel Celúndoro y ahora el marplatense Francisco Comezaña se quedó con el Challenger de Buenos Aires. Así que bueno, ahora se van a un Challenger 100, a Villa María, lo cual esperemos también que quede en manos de algún otro argentino. Y después sigue en la gira por Brasil. Así que bueno, hablando un poquito de eso, vamos a hablar de un poco del tenis local. El fin de semana acá en Olavarría se jugó la Copa Desafío entre el Campo Deportes La Pedrera y el Club Independiente de Tandil, la cual estuvimos participando, jugando. La verdad que mucha gente que viajó desde Tandil hacia Olavarría. Se pasó un excelente fin de semana. Se jugaron 70 partidos muy reñidos, muy peleados. Y la victoria y la Copa Desafío quedó en manos de La Pedrera por un score de 36 a 34. Así que bueno, nada, felicitaciones a todo el equipo, a Bernardo Palacios ahí, a toda la gente de La Pedrera. Y bueno, también agradecerle a la gente de Independiente de Tandil, que encabeza Mariana Pérez Rodlán, que vinieron hasta acá, hasta Olavarría y jugaron tremendos partidos. Ahora la revancha va a ser el 16 y 17 de noviembre en Tandil. Bueno, acá estamos, día miércoles, semana de torneo. Vamos a estar viajando a la ciudad de Mar del Plata a jugar la Pinewood Open Cup. Así que bueno, siempre las semanas de competencia y de torneo son bastante especiales. Las vivo con bastante ansiedad, como que ya quiero que llegue el viernes, que va a ser el día de competencia. Normalmente esta semana yo las tomo bastante relajado, bastante tranquilo. Siempre bajo un poco la carga de entrenamientos. Trato de hacer mucho canasto, de jugar también algunos puntos, de hacer unas clases y entrenamientos bastante relajados, sin exigirme físicamente, por una cuestión de que vamos a entrar en competencia el día viernes. Así que bueno, así empieza y arranca lo que va a ser la gira por Mar del Plata. Ahí vemos, hace unas raquetas de fondo, mi otra raqueta. Y tenemos la joyita que tenemos acá, que la vamos a mostrar, de madera. Porque esta edición de la Pinewood Open Cup va a tener la copa vintage, que se va a jugar con este estilo de raqueta. Así que ya la tenemos encordada y lista. También estuve practicando un poquito en la semana. Obviamente es bastante rígida y muy dura y pesada también. Pesa alrededor de 430 gramos, no tiene corazón y es 100% de madera. Lo cual dificulta un poco el juego. Y también el aro es de 85, lo cual la hace mucho más complicada. Pero bueno, vamos a estar metiéndole con todo y tratando de dejar todo el fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. Si les gustó el video, no olviden de darle like y no olviden de suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.